Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Vamos a ver, Ángel, Julio, ¿qué tal Julio? Buenas noches, bien, gracias. Perfecto, gusto de verlos nuevamente. Vamos a ver, ¿qué tal? ¿Cómo vamos con la plataforma? Muy bien. No. 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 No, no. No. Gracias. Ok, entonces, vamos a ver cómo vamos con la plataforma, chicos, en qué parte vamos. Vamos a ver, René, Ivette, Carlos, Ángel, Julio. Primo, teacher, yo voy por la mitad de la sección 2. Por la mitad de la sección 2, ok, perfecto. ¿Y los demás cómo vamos? Yo iniciando la sección 2. Iniciando la sección 2, ok, perfecto. Ok, ¿y los demás? Sí, de hecho, eso les quería platicar. Quiero ver con la clase de ahora si podríamos hacer la 2.4. Ya les vamos a explicar por qué. Y también la 2.6, ok, que creo que son las que nos van a ayudar el día de ahora. Hello. De hecho, están bastante fáciles. Hello, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien, gracias. Estoy conectándome ahorita. Perfecto. Nice. Ok, entonces, vamos a ver mientras se conectan sus compañeros. Voy a hacer un pequeño repaso para que nos acordemos de lo que estuvimos viendo a la vez pasada. Nada más déjenme. No, no, déjenme. Solo quiero modificar algo por acá. Hello, Sandra. Hola, vamos a iniciar. Vamos a hacer un pequeño repaso rápidamente. Hello, ¿cómo estás? Hola, me salí. No, 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 aquí está. Sí estoy Sí, aquí está Ahí está con nosotros Ok, vamos a ver Entonces, nada más déjenme iniciar esto acá Para ver lo que ustedes están viendo Ok Así que vamos a ver La clase pasada estuvimos hablando un poco del simple past Hablábamos del negative form Que vamos a utilizar didn't Ok Y que no vamos a cambiar el verbo Ya estuvimos viendo en qué En qué momentos nosotros podemos cambiar el verbo En este caso Cuando estamos hablando de manera negativa No lo cambiamos Ok Luego estuvimos hablando también de questions Hablábamos de yes no questions Que de hecho esas yes no questions Nos van a ayudar a hacer information questions Incluso más fácil Ok Entonces si entendemos las information questions Fácilmente podemos entender las Perdón Si entendemos las yes no questions Que serían estas Fácilmente podemos entender las wh questions Ok Únicamente necesitamos saber Qué significa cada wh word Ok Y este Fácilmente la podemos completar Así que fácilmente usted puede completar La sección 2.4 y 2.6 Ok Pero igual Aquí vamos a ir poco a poco Entonces ahora Vamos a tratar de correr un poquito Porque así se nos va cortando el tiempo Para la tercera parte Vamos a ver Luego hablamos de las short answers Decíamos que cuando me Cuando me preguntan con did Voy a responder con did Ok Así es como normalmente Se trabaja en esta parte Y luego empezamos a ver Affirmative form Ok Empezamos a ver que En las oraciones En afirmativo En el pasado They change Ok Los verbos van a cambiar Independientemente sea con I They He Con you Con she No importa con cual sea Todos van a cambiar Ok Y el más común es que cambien Utilizando Ed Al final Ok Por ejemplo Acá tengo Acá tengo algunos ejemplos Ok Y a eso le llamamos Regular verbs Ok A lo que únicamente le agregamos En escritura Le agregamos Ed Le vamos a llamar Regular verbs Ok Que la mayoría En su totalidad Son regular verbs Ok Muy fácilmente Le podemos agregar Ed Ahora el problema viene Con la pronunciation Ok Y es lo que En lo que estuvimos Practicando El día jueves Vimos la primer Pronunciation Que era Ed Ok Decíamos que Entre más utilizamos Estos verbos en pasado Más se nos va quedando Mentalmente De que la pronunciation Es Ed Por ejemplo Wanted Painted Started Decided Ok Included Needed Ok Entonces entre más Los utilizamos en pasado Más se nos va quedando Fundamentalmente De que la pronunciación De eso Siempre va a ser I Ok Y Ahora ¿Por qué es la pronunciación I? Ah Porque la última letra Del verbo De manera regular Es una letra D O una letra T Ok Entonces Cuando voy a tratar De pronunciar Un verbo Tengo que fijarme Primero Que si antes Del ED Termina con la letra D O con la letra T Ok Y si cumple Esa regla Pues automáticamente Le escribo I Perdón Le escribo ED Pero lo digo Como ED Ok Entonces eso me va a ayudar A que mentalmente Me vaya acostumbrando A esos sonidos Ok Ed Boating Chatting Ok Tenemos esa pronunciación Luego la última Que vimos Era cuando Tenemos un sonido Sin vibración Y empezamos A ponernos la mano En la garganta ¿Recuerdan? Sí Y este Tratábamos de sentir Si la última letra Del Del verbo De manera regular Vibraba O no vibraba Ok Entonces teníamos El ejemplo de Fix Cuando decimos La X Nuestras cuerdas Vocales no vibran Ok Kiss Ok Que tampoco vibra Work Ok Si se fijan Que la letra K En la mayoría Tenemos verbos Que terminan Con la letra K La letra K No vibra Ok Entonces eso Nos da un indicador De que tenemos Que pronunciar La ED Como una letra T Ok Watched Kissed Fixed Worded Checked Ok Como cuando decimos Can't Ok Ese es el sonido Al que tenemos Que acostumbrarnos Y de igual manera Si todos estos verbos Se dicen Con la letra T Al final Así van a ser siempre Ok No hay como Que los cambiemos Con otra Pronouncing No Ok Siempre van a ser De esta manera Alright Entonces si se fijan En este caso Estamos viendo Los que no tienen Vibración A eso les conocemos Como Voiceless Sound Es decir Es decir Que no tienen Vibración En las cuerdas Vocales Al final En el otro En el otro lado De la moneda Tenemos los que Se vibran Ok Y para los que Se vibran Tenemos una Pronunciación Aparte Que es la que Vamos a ver Ahorita Ok Para los que Vibran Nosotros le llamamos Voiced Sound Eso que quiere decir Que la última letra Del verbo De manera regular Si vibra En las cuerdas Vocales Ok Así que nuevamente Nos vamos a poner Dos o tres dedos En la garganta Y vamos a tratar De sentir Como nuestras cuerdas Vocales Están vibrando Ok Vamos a hacer el primero Play Play Cuando decimos La Y Play ¿Sienten como vibra Las cuerdas Vocales? Play O hagamos una diferencia Digamos Work De manera regular En presente Work Y vamos a sentir Como la cana vibra Ahora digamos Play Play Y vamos a sentir Como la hierya Así vibra Ok Entonces Es ahí la diferencia Entre voiced And voiceless Sound Cuando no vibra Automáticamente Es la letra D Y cuando vibra Prácticamente Va a ser con la letra D Entonces Yo sé que es Bebo regular Entonces En pasado Sería Play Play this Ok Le agrego Y D Al final Pero Como la pronunciación Si vibra Ok O quiere decir Que la última letra De este verbo Si vibra Al final Eso quiere decir Que la última letra La voy a O mejor dicho El E D Lo voy a decir Como si fuera Una letra D Ok Y ahorita se las escribo Nada más Que se me distorsionó Eso Ok Solo para que La entendamos Solo para que La entendamos De manera Contextual Ok Se lo voy a escribir Cómo es la pronunciación Ahí a la parte De la escritura Correcta Les puse La pronunciación Nos vamos a imaginar Que no tengo La letra E Ok Entonces no me va a decir Player Sino que Played Ok Prácticamente nos imaginamos Que no hay una E Ok Played Así como Sería la pronunciación Correcta Ok No es Played No Played Played Ok Después de la Y Digo la letra D Ok Vamos a hacer otro ejemplo Cold Cold Cuando digo la letra L Cold Sentimos como las cuerdas vocales Están vibrando Ok Entonces eso nos da Nos da un indicador De que Entonces como vibra La pronunciación en pasado Va a ser con la letra D Al final Ok Yo sé que se escribe Cold Pero no lo voy a decir Cold Sino que sería Cold Cold Igual Me voy a imaginar Que la letra E No existe Ok Y únicamente voy a decir Cold Cold Ok Esa sería la pronunciación Correcta Para esa palabra Cold Vamos a hacer otros casos Love Love Ok En ese caso No lo pronuncio como Love Ok En inglés no lo pronuncio como Love Sino que lo digo Hasta la letra V Love Y cuando digo la letra V Voy a sentir que mis cuerdas vocales Están vibrando Ok Love Entonces El pasado Yo sé que se escribe Loved Pero no tengo que decir Loved Sino que Tengo que aplicar La regla de que vibra o no vibra Ok Entonces la pronunciación Correcta sería Loved 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 Ok The next one Clean 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 Una vez más Le pongo la mano en la garganta Dijo Clean Veamos si la letra N vibra Clean Clean Ok Tengo que decir la letra N Enfatizar bastante la letra N Para darme cuenta si vibra o no vibra Ok Entonces en este caso La escritura es Con ED Al final Pero la pronunciación Sería Clean 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 Right The next one Enjoy Si se fijan Enjoy También termina con Y Igual que play Entonces eso me da otra idea De cómo tendría que decir Esa palabra correcta Ok Si para play Yo decía Play Para enjoy También va a pasar lo mismo Porque termina con Y Ok Y ahí Me había puesto la mano en la garganta Y había sentido que la letra Y Si vibraba Entonces La pronunciación Tiene que ser con la letra B Ok No se escucha No se escucha Se quedó trabado Ahorita Permita Hola, hola Me escuchan ¿Me escuchan? Ahora sí Ah, va Ahora sí De repente Tengo bajones de internet Ok Entonces Bueno Como decía anteriormente Como play Automáticamente Ya terminaba con Y Yo ya sabía O sea Ya había practicado Ya me había puesto la mano en la garganta Que enjoy Terminaba con Y Entonces en ese caso Yo sé que tengo que continuarlo igual Ok Entonces eso me dice que La pronunciación La pronunciación también sería Enjoyed Ok Con la letra D Al final Ok Enjoyed Ok Vamos a ver el siguiente Try De igual manera Termina con Y Ok Try Solo que para try Esto va a cambiar un poquito Porque como termina con Y Y no tengo ninguna Ninguna otra vocal En ese caso Lo tengo que cambiar ahí Ok Pero porque no tengo ninguna vocal Si se fijan No tengo ni la A Ni la E Ni la I Ni la O Ni la U Solamente la Y Ok En el presente Entonces Para ese caso Voy a cambiar La última letra Ok Esa es una de las pocas excepciones Excepciones Ok Try Ok De igual manera Va a ser así The next one Leave Leave Entonces se fijan Leave Tiene la misma estructura Que love Termina con V Porque no digo Leave Sino que Lived Ok Entonces De igual manera Como ya me había puesto La mano en la garganta Y sabía que Este Lived Vibra al final Entonces La pronunciación va a ser Lived Ok Lived Y la última Listen Listen De hecho en ese caso En presente Omitimos la letra T No decimos Listen Sino que Listen Ok Como que si no estuviera La letra T ahí Entonces Una vez más Listen La letra N Vibra o no vibra Listen Ah Pero si vibraba con Clean Obviamente tiene que vibrar También para Listen Ok Porque es la última letra La letra N Entonces Eso también me da otro indicador De que la pronunciation Is going to be The Ok Listen The Ok Listen De hecho Se los voy a poner acá Como es la pronunciación Porque esta Esta pronunciación Un poco especial Ok Así es como deberíamos de decir Listen En pasado Ok Listen No le ponemos atención Ni a la T Ni a la última E Ok Listen Listen Ok Así que Una vez más Nos vamos a acostumbrar A utilizar estos 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 verbos en pasado Y quisiera que Que pensaran En una oración Ok Utilizando Cualquiera de estos Y acuérdense que también Podemos utilizar Time expressions Ok Like yesterday On weekend Last week Last month Ok Por ejemplo I called My mother This morning Ok I called My mother This morning Como decíamos antes Morning Ya es parte del pasado Ok Entonces Ahí puedo utilizar This morning Vamos a ver ¿Alguien que me quiera Dar un ejemplo? ¿Alguien más? I tried To learn English Many times Ah perfect I tried To learn English Many times Excellent Thank you Jose David Another person Dígame Raquel I enjoyed I enjoyed A lot Playing soccer With my son Last night Wow Excellent I enjoyed A lot To play soccer With my son Last night Last night Excellent Ok Excellent Any other One I live In San In San Michael City Ah ok Perfect Ok Excellent I lived Any other Person I cleaned My car In the last Weekend I cleaned My car On the last Weekend Excellent Ok The last Example Last example I live I lived In San Salvador Last year Ah perfect I lived In San Salvador Last year Excellent Ok Excellent Alright Entonces como decía Anteriormente Dígame I called My mother Last night Excellent I called I called My mother Last night Ok Excellent Excellent Como les decía Anteriormente Eso entre más Lo practicamos Más se nos va Continuando mentalmente Como es la Pronounciation Ok Si ya dije Called No se vale Que ando inventando Poniéndole Otra 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 Pronounciation Al final Ok Si ya dije Played Tampoco No tengo que andar Mezclando Otras Pronounciations Ok Entre más Lo decimos Correctamente Más se nos va Quedando La pronunciación La pronunciación Entonces Vamos a ver Ya vimos Los tres tipos De pronunciation Que tenemos Para los verbos Regulares Ok Tenemos Id Ok Started Chatted Decided Tenemos La letra T Que es cuando Sentimos que La última letra No vibra Densed Washed Kissed Checked Ok Ahí teníamos Todos esos ejemplos Y ya hicimos Práctica Así que Entre más Practicamos Y más Los decimos En pasado Más se nos va A quedar Y el que Acabamos de ver Ahorita D Ok Loved Enjoyed Listened Lived Ok Y si se fijan Ninguno de los tres Termina con Ed Al final Ok Así que No se puede decir Ni Invited No Nunca Ok Ese Ed Nunca se va A decir En pasado Ok Se puede decir Id O se puede decir De otra manera Pero nunca Como Ed Ok Esa pronunciación No existe En pasado Ok Nada más para escritura Se escribe Ed Pero En cuestiones de pronunciación Es totalmente Diferente Alright Entonces Ahí tenemos Los tres Los tres Pronounciations Ok Si se fijan Es la misma escritura Para todos Todos terminan con Ed Pero hay que Practicar la Pronounciation Ok Ahora vamos a hacer Una pequeña práctica Lo más rápido Que podamos Acá Si ya me puse A mezclarlos Todos Así que vamos a tener Que adivinar Entre todos Cuál es la pronunciación Para cada uno De esos verbos En pasado Ok Aquí están en presente Yo sé Usted nada más Agregue el E-D Porque hasta todos Estos prácticamente Suele agregar el E-D Está fácil Pero lo que me interesa Ahorita Saber la pronunciación Ok Incluso a cada uno Ya se los di Pero ahorita Lo voy a Ok Alright Vamos a ver Wash Wash Vamos a ver Alguien que me quiera decir Washed Washed Ok In the past Sería washed Ajá With the letter T Ok With the letter T Sería con la letra T Entonces ahí está Muy bien Ok perfecto Vamos a ver el siguiente Walk 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 Alguien me lo dijo A ella Walk Ok Walk Recuerda Si no estás seguro Lo más importante Es ponerse la mano en la garganta Ok Yo sé que no vamos a pasar Así todo el tiempo Con la mano en la garganta Pero Lo importante es que Por lo menos ahorita Para acordarnos Eso es importante Ok Walk Practice Vamos a hacer el siguiente Practice 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 Vamos a ver Le voy a preguntar a alguien que me lo digan pasado. Vamos a ver. Raquel. Vamos a ver, Raquel. What do you think? The past? I think it's practiced. Excellent. Practiced. Practiced. With the letter T at the end. With the letter T. Excellent. Vamos a ver el siguiente. Watch. Voy a preguntar a alguien que me diga cuál es la pronunciación. en el pasado. De toda la palabra. Watch. Watch. Vamos a ver. Ángel Martínez. What do you think, Ángel? Watch. What is in the past? Watched. Watched. Excellent. With the letter T also. Watched. Watched. Okay. Excellent. Y decía que esto es importante decir las dos T's. Okay. Porque si no pasamos de visto a lavado. y puede ser un problema. Okay. Let's see. The next one. Work. Work. Vamos a ver. Lo voy a preguntar a... Ingrid. What do you think, Ingrid? Can you help me? Can you help me? Recuerden que todos los micrófonos están silenciados. Okay. Tienen que activarlos. Vamos a ver. Si no, le voy a pedir a Roxy. Can you help me, Roxy? Roxy? Worked. Uh-huh. Worked. Worked. Excellent. Okay. Worked. Thank you so much, Roxy. Vamos a ver el de next one. Hate. Hate. Vamos a ver. Betty. Betty Vasquez. What do you think, Betty? Hate. 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 Vamos a ver. Termina con ed, ¿verdad, Betty? Y antes de ed, ¿cuál es la última letra? Me está preguntando cuál, perdón. Hate. Ah, como cuando tenemos ed, que sería hate. ¿Cuál sería la última letra al final? Antes de ed. Como acá tengo esta en ed, mire. ¿Cuál es la letra que está antes de ed? ¿Sí? La letra T. Entonces, hay una regla especial que cuando, cuando el verbo en presente termina con la letra T o con la letra D, ¿cuál sería la pronunciación? Es la primerita que vimos. No recuerdo. Vamos a ver. Vamos a ver, voy a preguntar a alguien más por aquí. No, no recuerdo. Sandra. Vamos a ver, Sandra. ¿Se acuerda? ¿Cuál es la primera que vimos? Sí, termina en T. La pronunciación es hate, sin vibración, no tiene vibración. Ah, pero como la última letra es la letra T, eso quiere decir que la pronunciación va a ser id. ¿Ok? Id. 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 Sería hated. Hate. Hated. Ajá. Hated. Ok. En ese caso, la pronunciación sería con id. Ajá, hated. Ok. Hated. Ajá, porque como la última letra era la letra D o letra T, en ese caso es letra T, la pronunciación... Ok. Entí, ok. Es id. Ajá, tiene que ser id. Ajá, id. En ese caso, no nos tenemos que poner a ver si vibra o no vibra, sino que ver la estructura de la palabra. ¿Ok? O del verbo, en ese caso. Si la última letra es letra T, pues automáticamente descarto estarme tocando la garganta. Y ahí automáticamente pongo id. ¿Ok? Vamos a ver, Julio César. Play. What do you think? Played. Played. Ok. Excellent. Played. Con la letra B al final. Excellent. Vamos a ver the next one. Enjoy. Enjoy. José David, what do you think? Enjoy, pero enjoy. Enjoy. Enjoyed. Which letter? What letter sería? Enjoyed. The letter D. Excellent. Enjoyed. Enjoyed. What do you think? Listen. Listened. 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 The letter D. Listened. Excellent. Listened. Thank you. Let's see, Angel Martinez, travel. What do you think? Traveled. Traveled. Excellent. Excellent. Traveled. Excellent. Let's see, let's see. The next one. Talk. 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 With letter D. Talk. The letter D. I don't know if we're in the letter a car. Talk. 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 Ah, no. With letter T. Talked. 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 Excellent. Thank you. Vamos a preguntar, Raquel, consider. Considered. Excelente, considered, con la letra D. Excelente. La siguiente, jump. Jump. Vamos a ver, Valkyria. Jump. Valkyria. Tiene que encender su micrófono, Valkyria. El Jumping. No es ING. No, estamos viendo, lo vemos en el pasado. El ING es para futuro. Futuro. Entonces sería, es de Jump. Ajá, así se escribe, Jumped, pero la pronunciación. Jump, E. Ah, E nunca se dice, sino que tiene que ser o ID, o con la letra T, o con la letra D. Una de las tres. Dígamelo, pronúncialo. Sería, sería o Jumped, o Jumped, o Jumped. Jump. Uno de los tres. Jump. Jump. Ajá, con la letra D o con la letra T al final. Ahí tenemos que ver si vibra o no vibra la letra P. Jump. 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 Como, digamos con la Y, Jump. Ah, pero ahí lo que interesa es la última letra, la P. ¿Vibra o no vibra la P? Jump. Sí. ¿Estás seguro? Bueno, en lo mío siento que sí, pero no sé si realmente vibra. Sí, en realidad no vibra la P, no tendría que vibrar. Jump. Jump. Ajá. La M sí vibra, pero la P no vibra. Entonces, como no vibra, tenemos que, tenemos que respetar la regla de la que no vibra. Esa sería la letra. Pero usted tiene un listado de las, de las letras que vibran y de las que no vibran. No. No. Esa es por medio de práctica. No hay. No, no hay, no hay de esa lista. Tiene uno que aprender a distinguirlo. Así es. Y entre más uno lo va practicando y diciendo, se le va quedando la pronunciación de cada verbo. Así está más costoso, ¿verdad? Sí, ahí es más que todo cuestión de practicarlo. No es, no es tanto de aprender. Porque como cada quien tiene su pronunciación y su tono de voz. Ajá. Pero en ese caso la pronunciación siempre tiene que ser igual para, para inglés. Ajá. Pero sí, ahí más que todo cuestión de práctica. Más adelante vamos a tener bastante práctica del pasado. Para que no nos cueste a todos. ¿Verdad? Vamos a ver el siguiente. Try. Try. Vamos a ver. Le voy a preguntar a Sarai. Vamos a ver, Sarai. Try. D. Lera D. Ok. ¿Cómo sería entonces toda la pronunciación? Try. Try. Excellent. Ok. Try. 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 Excellent. Thank you. Vamos a ver the next one. Fix. Fix. Vamos a ver Roxy. Vamos a ver Roxy. Fix. Lera D. Ok. Excellent. Fix. Ajá. Fix. Ajá. Excellent. Vamos a ver the next one. Acá tengo un 20C23LA. Siempre se me olvida cuál es su nombre. Disculpe. No sé cuál es su nombre. No me aparece el nombre acá. Y eso es solo 20C23LA. Si me puede ayudar ahí con su nombre porque así siempre se me olvida. Si no, vamos a ver Noria. Vamos a ver Noria. Nos puede ayudar con Arrive. 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 Lera D. Lera D. Arrive. 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 Then. Pass. Pass. Let's see. Pass. Sandra. What do you think, Sandra? Pass. Pass. No la escuchamos, Sandra. Ahí sí. Ahí se volvió a cortar y ahí está ahí otra vez y se corta. No la escuchamos, Sandra. Ahí sí. ¿Habla? Diga. Letter T. Letter T. Está ahí. Entonces, ¿cómo sería entonces la pronunciación? Pass. ¿Y el pasado? Pass. Passed. Ajá. Passed. Passed. Y el último, paint. Vamos a ver qué me quiere decir cuál es el pasado de paint. Painted. Painted. Excellent. Ok. Como la última letra es la letra T, eso vuelve a caer en la primera regla. Ok. Que sería del ir. Entonces, la pronunciación es painted. Ok. Painted. Painted. Ok. Excellent. Entonces, acá tenemos algunas prácticas sobre regular verbs. Allá por la, por la, cuando vayamos por la sección 4, prometo darle más práctica de los regular verbs. Ok. Porque así me interesa que vayamos avanzando un poquito más. Ok. Así que luego, luego vamos a empezar con, con más práctica con los regular verbs. Ahorita, eh, perdón. Lo que les he tomado foto por ahí. Así que, por si los quieren practicar o tenerlos por ahí para, para tener la pronunciation. Aprovecha ahorita. Ya tuvimos varios ejemplos, hicieron varios, eh, 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 hicieron bastantes oraciones. Recuerde que eso es práctica. Ok. Entre más los ponemos en práctica, es más fácil para nosotros. Y no hemos terminado aún con los, con los verbos en pasado. Ok. Así que esta es nada más la mitad de lo que hemos visto. Falta la otra mitad. Que eso ya sería trabajo independiente. Eh, es cuestión suya, entre más rápido los practiquen, más rápido se le van a quedar. Ok. Así que vamos a ver ahora los verbos irregulares. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un verbo regular e un verbo irregular? Por ejemplo, go es un verbo irregular. Eso quiere decir que la palabra goed en pasado no existe. Ok. Porque como es un verbo irregular, eso quiere decir que me tengo que aprender cuál es la, eh, el ver, eh, perdón, la escritura del verbo en pasado. Ok. Entonces, nada más para que quede acá bien, bien explícito que goed no se puede. Ok. Eso es imposible. Entonces, ¿cuál es el pasado de goed? Si no le voy a agregar, ¿cuál sería? Ah, en ese caso, en ese pasado es went. Ok. O went. Ajá, went. Entonces, goed no se puede porque no es verbo regular, es un verbo irregular. Entonces, eso quiere decir que va a tener que cambiar algunas cosas o probablemente cambia todo. Ok. Así como acabamos de ver ahorita que go para went cambió completamente. Ahora, entonces, cuando sé teacher, cuando uno es regular y cuando otro es irregular, pues aprendiéndose los verbos. Ok. Media vez usted se puede a los verbos irregulares, para eso se hay lista. Ok. Para eso se hay lista. Memory. Ajá. Media vez usted se puede a los verbos irregulares. Si no es irregular, si usted no se acuerda si eso es irregular, pues es regular. Ok. Ahí únicamente le pone ed, y de ahí tiene que pensar en a pronouncing the age. Ok. Entonces, para que se le haga más fácil a usted aprenderse los verbos irregulares, le voy a mostrar una lista. No lo vamos a ver todos porque son bastantes lo que he incluido en esa lista. Pero le quiero mostrar una manera fácil en la que usted se lo pueda aprender. Este link se lo voy a compartir luego en WhatsApp, pero igual si usted quiere anotarlo para tenerlo ahí en su teléfono o algo por el estilo, lo puede tener anotado por ahí. Es bit.li, pleca, bast y reyo. Ok. Le voy a mostrar cómo acceder a este pequeño conjunto de palabras o lista de palabras que yo he creado, para que a usted se le haga más fácil aprenderse. Ok. Así que déjeme nada más le muestro. Usted se va a Google o a cualquier Safari o cualquier navegador que usted tenga. Puede hacerlo desde su computadora o desde su teléfono. Y en la parte de arriba, en la barra de direcciones, usted pone eso. Bit.li, pleca, bast y reyo. Ok. Usted le da Enter y automáticamente lo va a dirigir a una página en la que usted va a ver una lista de verbos irregulares. Ok. Ahora déjeme mostrarle cómo funciona esta página. Ok. Por si es primera vez que usted la utiliza. Esta página se llama Quizlet. Es independiente de la plataforma de inglés corporativo. Esto lo hice nada más para que usted viera de una manera más fácil cómo aprenderse estos verbos. Ok. Por si es primera vez que usted lo ve, probablemente esto le va a ayudar bastante para que usted se lo vaya aprendiendo. Y si usted ya se podía alguno, pues esto le va a reflejar bastante la memoria. Ok. Entonces, cuando usted accesa esta página, si lo hace desde su computadora, lo primero que va a ver es esto. Que dice Road. Ok. Que es como una página. Es como una página grande. Y en el medio de la computadora, porque usted lo empieza a ver a lo que dice que se ven aquí. Y no se vea nada más fácil. Entonces, en la computadora, usted lo hace que es R, 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 S, L, T, S. Pero estas líneas son verbos. Ok. Lo común es tener que son irregulares. Ok. Entonces, en la computadora, usted lo va a ver más. Ustedes que vean eso. Le ven Learn. Cuando haya terminado todas las flashcards. Incluso puede estar en la computadora. En la computadora, usted lo ve en la computadora. Ahora, en la computadora, la única diferencia es que le va a decir lo que se le va a usar en el caso. Y eso es que se le va a dejar abajo. Y eso es que se le va a dejar abajo de la ficha de la computadora. Entonces, una de las flores que le diga que cada esparse. De la cera de la computadora, pero la cera de la computadora, eso no va a pasar, no va a poder ver más. Ahora, si usted considera que eso es mi... Como una de las que usted dice, también demora bien sus verbos. Usted lo puede hacer en el caso final, pero no lo puede encontrar en el caso de la computadora. Aquí suena más realiza, suena más realiza. Entonces, nada más en el caso de la computadora. Yo digo, ok. Primero le va a aparecer el pasado y luego le va a aparecer el presente. Entonces, tengo el ejemplo de lo que yo he enviado. Voy a pasar de la computadora. Yo piense lo he hecho. Porque van a cambiar completamente. Entonces, ahí usted puede ir dándole para abajo para ver toda la lista de verbos incluidos. Como les dije, son 60. Al lado izquierdo le aparece el pasado y al lado derecho le aparece el presente junto con una forma. Ok. Incluso, usted le puede dar acá mismo en la, en la, en la, en la bocinita para que el programa le diga cómo se dicen los, los, los verbos. Ok. Para que usted tenga la pronunciación. Ok. Por ejemplo, aquí le voy a dar. Vamos a ver si logran escuchar. Está cargando. Ok. 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 Entonces, ahí dijo wrote y write. Ok. Primero le va a decir el pasado y luego le va a decir, le va a decir el presente. Ok. Y eso le va a ayudar a que usted se lo vaya memorizando. Como les digo, esta es otra manera. Si a usted le gusta ver la lista, es mejor que usted lo vea así. Se vaya para abajo viendo todos los, todos los verbos que incluye. Ahora, si usted se lo quiere aprender jugando. Ok. Si se lo quiere aprender jugando. Están estas otras opciones. Ok. Que yo personalmente recomiendo mejor estas opciones. Ok. Porque entre más se van repitiendo, más se le van quedando a ustedes. Ok. Entonces, como les repito, se los voy a dejar ahí en el WhatsApp. Para que usted en un tiempo libre, pues, déjame ir, haga una idea. Incluso al final pueda hacer el examen. También, como repito, esto no es evaluado ni tenga que ver con el problema del tío. Ok. Esto lo voy a expresar. Nada más tiempo. Y expresar su cuerpo más fácilmente. Porque aquí no hay de otros. Ok. Estos vemos que no hay de otros en la conversación que ponérmelo en la garganta. Ok. En este caso, nada más vendérmelos y ver cómo es el presente y comenzar. Ok. Entonces, ahí se lo voy a dar. Igualmente. Incluso creo que en el examen es bastante fácil sacar C-10. Pero, de hecho, con el presente, casi le gustan las letras. Nada más que hay una que le explota. Entonces, él va a ser para eso. La verdad. Ok. Y mañana voy a hacer el examen esta página con ustedes. Para ver qué tanto nos logramos. Ok. Entonces, en el momento de revisar, es mejor memorizarse. Revisa la lista y si no, haga lo que le muestra nada. Entonces, queda bueno eso. Y le dimos a decir. Demos questions. Demos que no podemos utilizar el teléfono. Aquí se lo voy a escribir en un comentario. Ok. Por cualquier duda, ahí se lo escribió en un comentario. Por cualquier duda que tenga. Ok. Entonces, ¿por qué es importante esto de los verbos en pasado, tanto regulares como irregulares? Porque eso tiene que ver con el primer ejercicio de la plataforma. Ok. Que sería el 2.4. Ahorita se los muestro. Ok. Dice, complete las siguientes conversaciones y las preguntas y respuestas deben estar en pasado. Ok. Por ejemplo, en este caso me dice que es una pregunta y tengo que utilizar el verbo stay. Ok. Ok. Recordemos, ok. Muy importante que recordemos que para negativo y para pregunta no voy a cambiar el verbo. Únicamente para afirmative. Ok. Únicamente para afirmative. Ok. Ok. Entonces, en este caso, ¿qué creen ustedes que voy a utilizar? Primero que todo es una pregunta. Yo sé que para una pregunta tengo que utilizar did. Ok. Entonces, ya tengo dos opciones. ¿Did you stay? ¿Did you stay or did you stay? ¿Did you stay? ¿La número uno o la número tres? ¿Qué cree usted? Did you stay? ¿La número uno o la número tres? La tres. La número tres, porque acordémonos que únicamente voy a cambiar el verbo cuando es afirmativo. En este caso es pregunta, entonces no tengo por qué cambiarlo. Entonces, si la pregunta era con did, ¿cómo va a ser la respuesta? Si en este caso es negativo, no, I, didn't call, no, I didn't call, no, I didn't call. No, I didn't call my friend, ok. Pero ahora veo que la número uno y la número, y la número tres dicen didn't call. Pero ahora me falta descifrar la otra parte de la oración. En este caso estoy utilizando drive. En este caso está en afirmativo, ok, está en afirmativo, entonces sí tengo que cambiar el verbo. Drive es un verbo irregular. Irregular. Entonces, tengo que ser la primera opción. Segunda. Number one. Ok, porque como está en afirmativo, como está en afirmativo, sí tengo que cambiar el verbo. Ok. Entonces, por eso es importante que sepamos manejar los verbos regulares e irregulares. Ok. Porque en este ejercicio se va a topar con ambos. Ok. Y tiene que poner atención a las estructuras y ver de qué están hablando. Ok. Por ejemplo, ahí la respuesta era negativa. Ah, eso significa que tengo que ser didn't. Ok. Ok, didn't. Y no tengo que cambiar el verbo porque para afirmativo, únicamente para afirmativo voy a cambiar. Para negativo y pregunta, no. Ok. Entonces, así usted se va con cada uno de los ejercicios y cada una de las conversaciones. Ok. Así que está muy, muy fácil. Ok. Eso sería en cuanto a la parte 2.4. Y ahorita nos quedan un par de minutitos. Vamos a ver, vamos a tratar de resolver las 2.6. Ok. Que serían Information Questions. Como repetía anteriormente, si usted entiende cómo hacer preguntas en pasado, las Information Questions no van a ser problema para usted. Ok. Así que una vez más, le voy a compartir este link después de la clase para que usted practique el día de mañana lo más que pueda o durante la semana lo más que pueda los verbos irregulares. Ok. Así que vamos a ver. Este review lo voy a hacer mañana para ver si nos acordamos tanto verbos regulares como irregulares. Ok. Me interesa ahorita que veamos las Information Questions. Las que vamos a estar utilizando ahorita son cuatro. Primero, what, que se refiere a cosas. Where, that is for a place. Ok. Acuérdémonos de where. What time, que significa de hora. And how, que se refiere a una manera. Ok. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver. Voy a poner esto en negro para que nos fijemos primero en lo que tengo acá. Si se fijan, la pregunta es, did you wake up in the morning? Ok. Did you wake up in the morning? Alguien podría responder, yes I did or no I don't. Right. Porque acá tengo una yes no question. Tengo una yes no question. Y si se fijan, yo estoy utilizando did y wake up de manera en presente porque es pregunta. Únicamente para afirmativo voy a cambiar el verbo. Ok. Entonces, ¿alguien me podría decir, yes teacher, yes I did or no I don't? Sorry, no I didn't. Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo le agrego una wh question? Así como en este caso. Ya no sería una yes no question, sino que ya tendrían que hacer una respuesta correcta. So, what time did you wake up in the morning? Ok. Entonces, en este caso ya la pregunta pasó a ser, ha pasado. Ya me incluye más información y tengo que responder de manera completa. Ok. Vamos a ver. En este caso voy a utilizar el verbo porque voy a responder de manera afirmativa. Tengo que utilizar el verbo en pasado. Ok. Entonces sería I y wake up. ¿Cuál creen que sería el verbo en pasado de wake up? Walk. Ajá, walk. Walk up. Ajá. I walk up at, in my case, 8 a.m. in the morning. Ok. Entonces, ¿se fijan? En este caso ya es importante que yo maneje tanto los verbos en pasado, tanto regulares como irregulares. Ok. Ok. Porque acá le tenía subrayado ya el verbo wake up. En la pregunta no lo cambié porque es pregunta. En la respuesta sí tengo que cambiarlo porque es afirmativo. Ok. I wake up at 8 a.m. in the morning. Vamos a ver. Lo voy a preguntar a alguien aquí. What time did you wake up in the morning? Vamos a ver. Noria, what time did you wake up in the morning? I woke up at 6 a.m. 6 a.m. Ok. Perfect. Raquel, what time did you wake up in the morning? Um, I woke up at 6 a.m. 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 Ok. Ok. Perfect. Ok. Ok. Nice. Pero qué pasa que si yo le agrego una WH, ya pasará de ser una yes no question a una information question. Where did you study high school? Ok. Where did you study high school? ¿Cuál es el verbo en pasado de study? Study. Study it. Study it. Study it. Es un verbo, perdón, es un verbo regular. Entonces, el pasado sería así. Ok. Con ed. Ajá. Entonces, sería I studied. I studied. In. Y ahí dice el nombre del lugar. Ok. Or at. Perdón. At. Porque como estamos hablando del lugar, sería at. Ok. So, did you study high school? Sorry. Where did you study high school? Ah. I studied high school. Central high school. I studied high school at, in my case, I studied high school at INSA, in Santa Ana. Ok. Let's see. I'm going to ask, Rene, where did you study high school, Rene? I studied high school at Chinameca. Chinameca. Ok. Nice. Let's see, Ángel Martínez, where did you study high school? I studied high school at INSA. At INSA, too. Me, too. Yes. Excellent. Ok. Thank you. Alright. Entonces, si se fijan en la pregunta, esto me presenta porque es pregunta. Ok. Porque ya estoy utilizando TV. Pero a la hora de responder, como es afirmativo, tengo que cambiar el verbo. Ok. The next one. How did you spend your last Sunday? Como, como pasó su último domingo. Ok. En este caso, usted puede utilizar el verbo SPEND o puede utilizar cualquier otro verbo. Porque usted puede prácticamente gastar su tiempo en cualquier cosa. Ok. Entonces, acá tengo dos opciones. Usted puede decir, I SPENT, porque sería el pasado de SPEND. SPENT. Ok. My last Sunday. Y luego dice, cualquier actividad. Ok. Cualquier actividad. Por ejemplo, watching movies, playing video games. Doing exercise, cooking, washing, ok. Sleeping. Cleaning, swimming, sleeping. Ok. Ok. Entonces, ahí puede ir cualquier actividad. O usted me puede decir la actividad. Ok. Que sería lo más fácil. Ok. I, I played video games. Ok. Or I watched movies. O I slept all day. Or I cooked. En clase donde está SPEND. I SPEND más. Ok. Y en esa línea puede ser cualquier actividad. Por ejemplo, playing video games. Watching TV. Ok. Entonces, hay dos maneras de responder ahí. Vamos a ver. Dígame. Este, y puedo decir, I SPENT my last Sunday watching movies. Yes. That's correct. Excellent. Le pregunto porque como ahí estaría usando el progresivo. Ajá. En ese caso es porque me está diciendo la actividad que estaba haciendo. Ajá. Por eso estamos utilizando el progresivo. Incluso también lo pueden modificar o incluir con un lugar. I spent my last Sunday in my house. Ok. Ah, ok. O a church. O in the beach. Ok. O cualquier otro lugar. Ok. Alright. Excellent. Ok. Entonces, nos va a hacer falta nada más uno. Ok. Pero quiero dejarlos con esos tres. Para que los veamos. Y veamos la importancia de saber los verbos en pasado. Ok. No es simplemente porque me dicen que me los aprendo. Sino que porque de verdad los voy a utilizar. Alright. Entonces, vamos a quedar hasta acá, chicos y chicas. Vamos a terminar con este tema mañana. Vamos a terminar con la sección número tres. Perdón, con el número dos mañana. Porque así necesitamos ver la número tres. Para que tengan el fin de semana para hacer el examen. Ok. Así que, no sé si hay alguna pregunta antes de irnos. Tal vez solo puedo poner en el WhatsApp la dirección. Sí. Voy a poner el link ahorita. Para que se aprendan los verbos. No se preocupen. Alright. Excellent. Thank you. No problem, everybody. So, have a good night. See you tomorrow. See you guys. Night. 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 Bye, everybody. Bye. Night. 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 Night.